La Amazonía y los pueblos indígenas que la habitan están viviendo directamente los impactos de la crisis climática. El presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, afirma que los ríos amazónicos alcanzaron su nivel más bajo en los últimos 120 años. Aún así, hay petróleo en territorios amazónicos. Según la Asamblea Mundial por la Amazonía, Ecuador y Perú, en ese orden, son los dos países que tienen más territorio amazónico que se sobrepone con pozos petroleros. Por eso, cerca de 600 mil personas desde las cuencas sagradas de la Amazonía en estos dos países piden un plan bioregional desde hace más de tres años. Cuéntenos, ¿en qué consiste ese plan? El plan bioregional hemos construido durante cinco años, con la participación de científicos indígenas, no indígenas, que contiene nueve ejes, que toca hacer más bien cuidado de la selva, pero vivir de la selva, entrar en bioeconomía con un montón de programas. Eso requiere este momento. ¿Y cómo hacer esa bioeconomía cuando el petróleo también ayuda a pagar la deuda externa de los países? ¿Y qué tanto escuchan las voces de ustedes? Pues se han reunido incluso con el rey Carlos III. Los mejores científicos del mundo nos dan ahora reconocimiento de que nosotros somos mejores cuidadores de la selva, lo cual implica conectar, articular con mundo de desarrollo, con privados, públicos, para que esta selva quede intacta, pero sí concentremos en bioeconomía en todo sentido. Bioeconomía, entonces, es la propuesta que surge desde las cuencas sagradas de la Amazonía.